Ayer la fiscal subrogante Ruth Palacio solicitó prisión preventiva de cinco exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa por el proceso de peculado en donde el principal investigado es Fernando Alvarado, hoy profugo de la justicia. Según la fiscalía, los involucrados suscribieron contratos irregulares para la producción de las cadenas sabatinas, perjudicando al Estado con más de doscientos cincuenta y cuatro mil dólares. Mañana se dará lectura de la resolución de la petición de la fiscalía. Gracias.